...que el funcionario público que incurriera en maltrato laboral o bien acoso sexual a algún empleado dependiente de la Administración Municipal y considerando que él es público en conocimiento el constante y reiterativo maltrato ejercido por la actual directora del personal del municipio local, señora Graciela Sánchez, que la mencionada funcionaria no sólo ataca verbalmente a los compañeros de trabajo ya que la misma es personal de planta permanente del municipio, sino que hostiga a Atalantato, que es tanta la fama adquirida por la misma que desconoce no sólo a las autoridades locales sino que tuvo el descaro de desconocer al actual señor Ministro de Trabajo de la Gobernación de la Provincia y al Secretario Privado del Gobernador. En reiteradas quejas elevadas a este cuerpo por parte de los integrantes de los Bloques del Frente para la Victoria y Arriba Cucuy por el comportamiento degradante, violento e irracional que esta funcionaria ejerce con todo personal municipal que por desgracia o por diferentes motivos debe realizar algún trámite en la dirección a cargo de la misma. Lo que trato de atenderarse por parte del DEM, pero que aun si esta funcionaria ya ha traspasado los límites, desconociendo incluso un todo a la cual presidente de este Consejo Legislativo y sucesor natural del actual jefe comunal al que se dirigió en forma irrespetuosa, que la mencionada norma establece en forma textual cuáles son las penalidades establecidas a quienes transcriben la misma y que a continuación se transcriben. Artículo 4. 4. Además de las responsabilidades civiles y laborales, penal y administrativo que pudieran corresponder todo acto comprobado de la naturaleza al que refiere la presente ordenanza, será denunciada a la Comisión de Derechos Humanos y el funcionario comprometido podrá ser removido del cargo. Previo sumario administrativo sin perjuicio económico para el municipio. Que como es de entender esta sucesión de hechos o chornosos, no solo atañen a titularse del Departamento Ejecutivo Municipal, sino también este cuerpo, ya que se estaría vulnerando la norma antecitada en la complicidad de algunos funcionarios de alto rango del Departamento Ejecutivo Municipal. Que el doctorio, esta funcionaria municipal, desconoce en pleno sus facultades y sus deberes éticos y morales, en los cuales se debe desenvolver para su correcto desempeño como representante directo del señor Intendente Municipal. Por todo ello, el concejal, abajo firmante Miguel Ángel Bravo, del Bloque Frente de Cambio Jujuy, Unión Cívica Radical, en uso de las potestades que le confiere la CON vigente, en su artículo 101 de las comunicaciones, tiene a bien proponer al cuerpo el tratamiento y aprobación del siguiente proyecto de comunicación. Artículo primero, que el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Pedro de Jujuy requiera al Departamento Ejecutivo Municipal el estricto cumplimiento a lo normado en la ordenanza municipal número 665-2002, prohibición de maltrato y o persecución laboral, maltrato psíquico y o social y de acoso sexual, en el artículo 1 de la misma. Que será aplicable a la Directora de Personal de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, señora Graciela Sánchez. Artículo primero, considerase maltrato y o persecución laboral a toda acción que manifieste abuso de poder ejercida en el ámbito del trabajo con ocasión del mismo. Por funcionarios o personal jerárquico vinculado, directa o indirectamente al empleado afectado, y que atente contra su dignidad e integridad física, sexual, psicológica, o social y todo ofensa ejercida sobre el mismo. Artículo segundo, de esta misma forma el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy solicita al Departamento Ejecutivo Municipal si aplique y dé estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la ordenanza municipal número 665-2002 a la funcionaria municipal mencionada en el artículo 1 de la presente. Artículo cuarto, además de las responsabilidades civiles, laborales, penales y las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder todo alto comprobado de la naturaleza que requiere la presente ordenanza, será denunciado a la Comisión de Derechos Humanos y el funcionario comprometido podrá ser removido del cargo previo sumario administrativo sin perjuicio económico para el municipio. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos y cumplidos archíveses. Consejo del Firmante, Liderán Chelbrado. Pido la palabra para mencionar que el proyecto de comunicación pase a la Comisión de Ciudad y a la Comisión de Derechos Humanos. Pido la palabra, señor Presidente. Pido la palabra, señor Presidente. Después de haber escuchado este proyecto de comunicación, obviamente que me voy a adherir a su pedido de que se le dé estricto cumplimiento a lo normado por la ordenanza 655-2002. Dicha ordenanza dice la prohibición del maltrato y la persecución laboral y maltrato psíquico y o social y acoso sexual. En su artículo primero dice considérese maltrato y o persecución laboral a toda acción que manifieste abuso de poder ejercida en el ámbito de trabajo o con ocasión del mismo por funcionarios o personal jerárquico, vinculado, directa o indirectamente al empleado afectado que atente contra su dignidad su integridad física, sexual, psicológica o social y toda ofensa ejercida sobre el mismo. Artículo 2 Considere ese maltrato psíquico y o social contra el empleado a acciones tales como el cambio del lugar de trabajo sin fundamento válido alguno al aislamiento al obligarlo a realizar tareas denigrantes a juzgar de manera ofensiva su desempeño laboral y a las amenazas repetidas de despidos infundados. Artículo 3 Considérese acoso sexual en el ámbito laboral a todo acto o conducta ofensiva de carácter o contenido sexual hacia el empleado o subordinado tales como comentarios, chistes, observaciones no bienvenidas de contenido sexual explícito o implícito. Y el artículo 4 que es el que se acaba de dar lectura en ese proyecto de comunicación que usted está presentando. Lamento profundamente, señor Presidente, que le haya tenido que pasar a usted para que se presente este proyecto de comunicación. Cuando bien usted lo menciona en ese proyecto que fueron innumerables las formas de pedido de este bloque Arriba Jujuy y del Frente Primero Jujuy cuando nosotros le decíamos que la señora Graciela Sánchez directora de personal maltrataba a los empleados municipales. Lamento que le haya tenido que tocar a usted para que obviamente se tome este proyecto dentro de este recinto. A la señora Graciela Sánchez empleada permanente de la municipalidad quedando en planta permanente con la lista de los 150 empleados que se presentaron cuando estaba el Intendente Albornoz. Y que la felicito porque obviamente cualquier persona necesita y requiere la estabilidad laboral que ella lo consiguió. Me gustaría saber si la señora Graciela Sánchez tuvo cinco años consecutivos de trabajo para poder acceder a la planta permanente como ella aduce. Porque lo primero que ha hecho la señora Graciela Sánchez cuando fue directora es desconocer la ordenanza 1036-14 del pase a planta permanente a donde ella misma hacía referencia a la ley 5.833 que decía que sí o sí el empleado debería tener cinco años consecutivos para acceder a la estabilidad laboral. me gustaría saber si es que ella realmente lo ha cumplido. Lamento que obviamente le haya tenido que pasar a usted y qué pena porque es su suplente primera y ¿sabe qué? es la que mejor debería tratarlo porque como usted lo ha manifestado fue usted quien obviamente la designó para ese cargo. Lamento que lo desconozca hoy yo fui suplente primera y ¿sabe qué? Lo primero es el respeto hacia la persona que me dio el espacio político para poder estar sentada a donde hoy estoy sentada. Si lo ha desconocido a usted ¿qué podemos esperar de nuestros compañeros municipales? El funcionario público es designado por el señor intendente el concejal por el pueblo. Lamentablemente hay muchas personas que cuando se la designen en una función pública y en un cargo de funcionario se olvidan que la silla es nada más que por un tiempo pero que después debemos seguir conviviendo en San Pedro de Jujuy con todos los vecinos. El que sube baja. Espero que el señor intendente obviamente dé lugar a este proyecto de comunicación que se está presentando y que estoy segura que todos nuestros compañeros concejales le van a dar el voto positivo para que este proyecto de comunicación sea dictado y que el señor intendente municipal le dé obviamente el estricto cumplimiento a esta ordenanza prohibición de maltrato persecución maltrato psíquico y social porque a todos aquellos empleados que son personas y que obviamente prestan un servicio por una remuneración porque todos trabajamos por un sueldo nadie lo hace a don Oren y que a través de cumplir porque cumplen que cumplen con el horario ¿sí? cumplen con todo lo que obviamente según las áreas que correspondan y que todavía tengan el maltrato de esta señora entonces por nuestros compañeros municipales por esa gente que ha confiado en nosotros para que estemos sentados acá y por sobre todo por el respeto a usted señor presidente que como dice el proyecto es el segundo de esta ciudad cuando no está el señor intendente que es a usted si a usted le falta el respeto le pido señor presidente que no se vaya del consejo del liberante porque si usted se va del consejo del liberante lamentablemente una de esta banca va a ser ocupada por esta señora que si hoy maltrata a los empleados municipales no me quiero imaginar el maltrato que van a tener todos los que están dentro de este consejo del liberante si le faltó el respeto a usted que es el presidente significa que también a nosotros como concejales y mucho más a los empleados voy a respetar lo que usted pide que pase a la comisión por lo que si fuera por mí las mociones que se trate sobre tabla señor presidente